Estaba la niña blanca dentro de la galería Lágrimas brotan de sus ojos Sus oraciones afiliadas Y triste estaba Tristando dormía De ansia y dolor Ay, quebrado tengo el corazón ¿Por qué lloras, blanca niña? ¿Por qué lloras, blanca flor? Y oro por vos, caballero Que os vais, que os vais si me dejáis Música Música Metió la mano en su bolsa Tien ducados Tien ducados Tien ducados le puedo dar Y para qué Mi amor Para eso Para el vino Para el vino Para el mar Música 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 Música